Música Aquí tengo el menudo Una pancita de res como la conozcan Tengo dos libras Le voy a poner pata de res también Aquí también tengo dos libras Que ahorita las voy a lavar Bien lavaditas con dos limones Y aquí tengo espinacas Le voy a poner estas hojitas No son muchas Con un diente de ajo Y una hoja santa Dos chiles pueblanos Estos los voy a llevar a cocer Estos dos chiles Para molerlos junto con el ajo Y la hoja santa Y las espinacas Pero normal los chiles son los que voy a cocer Y aquí tengo una cebolla entera Chiquita Le pueden pegar un pedazo Si no tiene esta cebolla Para cocer el menudo primero Dos dientes de ajo Y dos hojitas de laurel Estos son para cocer el menudo y la pata Aquí tengo los dos limones Para lavar bien el menudo Una ramita de pasote Esta se la voy a poner así entera Otra hoja santa Esa se la voy a poner entera también Orégano Lo que agarré con tres dedos Este se lo voy a poner Cuando muela la salsa Aquí tengo sal Sal al gusto Aquí tengo la agua Para poner a cocer el menudo Lo voy a poner a cocer con Dos litros de agua Y luego le pongo otro litro más Cuando muela la salsa Van a ser tres litros Lo voy a poner a cocer De dos horas y media a tres Hasta que esté bien cocidito Que los voy a lavar con suficiente agua Lo que ya esté bien limpio Lo voy a A lavarlo con el limón Y dejarlo aquí unos diez minutos Y luego ya le pito el limón Y le pongo agua suficiente Hasta quitarle bien todo el limón Y luego ya lo parto en pedacitos La pata ya está cortada Esa sí Esta la voy a poner a cocer Media hora primero Porque es más dura que el menudo Le pongo agua limpia Para ponerle el limón La pata de cocer Esa sí Cocero La pata de cocero Ahora los límitos Cuando se les dao Los límitos Quédal Todo Esto es muy listo El limón Lo que quiere decir Lo que está listo Lo que hace Lo que está listo Para ponerle el limón Que el limón Quédal 10 minutos y luego le quito esta agua voy a poner los 2 litros de agua para cuando ya parte el menú y ponerlo primero voy a poner la pata que es un poquito mas dura me gusta que salga bien suavecita voy a llevar a cocer los chiles les voy a quitar su patita y su semilla así los dejo nada mas partidos por la mitad para quitarle su semilla estos chiles son picosos y así gustan que salga picosos le ponen los dejo a cocer por unos 6 a 7 minutos ya he pasado el tiempo le voy a quitar el limón y y y y y Ya está empezando a hervir. Le pongo la pata, le pongo todos los huesitos, este es el sabor del menudo, le pongo su cebolla, los dientes de ajo, las hojitas de laurel, y aquí lo voy a tapar, lo voy a empezar a cortar. Aquí los pedacitos al gusto de cada quien. Así de este tamaño. Así los voy a hacer todos. Aquí los voy a reservar mientras le doy la media hora a la pata para que agarre su cocción. Ya que empezó a hervir, hay que destaparlo, hay que quitarle si soltó algo. Hay que quitarle todo esto para que salga un menudo bien limpio, bien sabroso. Los chiles ya están, ya los voy a quitar también porque ya están cocidos para dejar que se enfríen para molerlos. Ya tiene media hora, ya le voy a poner ahora el menudo. Y ahorita que se lo ponga lo voy a dejar dos horas y media cociéndose. Y ya si le falta más, le daré otra media hora más, pero con tres horas. Queda bien cocido, bien blandito. Ya los chiles ya se enfriaron bien, con esta misma agua los voy a moler, bien para que esté lista. Le voy a poner su orégano, su diente de ajo, la hoja santa, las espinacas. Aquí nada más les voy a quitar su palito, así. Voy a ponerlas por hojita. Y los chiles con todo y agua. Lo voy a moler hasta que esté bien molido. Miren qué bonito color agarró, verde. Bien molido ya. Y aquí lo voy a reservar mientras está listo para ponérselo. Y aquí le estoy sacando la cebolla, los dientes de ajo y las hojitas de laurel. Aquí ya soltaron aquí todo su sabor. Aquí le voy a poner su hoja santa y su epazote. Esta es la ramita de epazote. Aquí está la hoja santa, bien limpiecita. Esas sí se las voy a dejar ahí. Le voy a poner ya un poco de sal. Yo le voy a poner unas cucharadas chiquitas. Ya si necesita más, luego le pondré más. Si no ya con esa estará bien. Y aquí lo tapo, le voy cociendo un poco bajito. Ya tiene dos horas. Aquí está un poco blandito, todavía le falta como una media hora. Así es que le voy a dar otra media hora más. Pero le voy a poner su salsita verde. Para que en esa media ya se agarre todo el sabor. Aquí lo voy a subir para que empiece a hervir. Lo que empiece a hervir debajo. Vean que sabroso se mira ya. Aquí le voy a poner nada más un poquito más de sal. Una cuchara más chiquita que la otra que le puse dos. Vamos a ver si ya está. Yo aquí lo dejé tres horas. Primero le di dos horas y media. Y estaba un poquito duro. Así es que lo dejé las tres horas para que tuviera blandito. Y ahorita ya tiene que estar. Esta es la patita, miren. Que se desprendió ya del hueso. Carne. Ya está bien blandito. También al menudo. Aquí el caldito es el mejor. Ahí está toda la vitamina. Todo el sabor. Aquí vamos a ponerle más sabor todavía. Aquí le voy a poner cebollita blanca. Aquí al gusto. Un poquito. Aquí tengo chile jalapeño. Picadito también. Aquí le voy a poner un poquito también de cilantro. Una pizquita de sal. Porque ya quedó bien de sal. Unas gotitas de limón. Miren nomás. Que sabroso. Menudo verde. Riquísimo. Y aquí nos viene jacket manita. Muy transparente. Miren.